Saludos amigos largos y hoy les traemos varias noticias entre ellas Lebu de Cardoza y Javier González en la selección y está muy cerca de poder irse a Portugal Asimismo Darwin Long en la MLC, esto solo es una especulación, teoría, no hay ni siquiera rumores Analizaremos esto y también el posible extranjero para Xelajú Mario Camposeco Así que quédate porque este video ya empieza y esperamos que te guste Y comenzamos Y la FIFA anunció que el Mundial de Clubes en su primera edición se realizará en Estados Unidos Esto se aprobó recientemente en junio, el Mundial de Clubes 2025 será en junio de ese año 32 equipos de distintos continentes disputarán cada 4 años el título Y la última edición del formato antiguo será en Arabia durante diciembre de 2023 Y pues básicamente con esto Estados Unidos ya corona una serie de torneos que realizará Previo a la Copa del Mundo junto a la Copa América y junto a lo de Messi Para ser de este un país realmente futbolero Y es que pues Estados Unidos es el país en donde pues jugó y debutó Guatemala en la Copa Oro Y de hecho lo hizo con victoria 1 a 0 sobre Cuba Jugó en el estadio del Inter de Miami en la ciudad de Miami Donde jugará Lionel Messi y lo hizo Guatemala llenando el estadio con 20.000 aficionados Lamentablemente 4 jugadores cubanos abandonaron la concentración de su selección después del partido Y esto es una situación que debido a la pobreza en Cuba y el régimen que existe ahí Los atletas prefieren irse de su selección y su país para pues básicamente convertirse en refugiados en Estados Unidos y otros países Y bueno si ustedes recuerdan el gol que hizo Darwin Lomb que hablaremos más sobre él un poquito más adelante Pues fue con la asistencia de Nathaniel Mendez Line y este jugador es excelente Es un jugador de nacionalidad inglesa, guatemalteca y jamalquina pero decidió jugar con Guatemala Y debo decir que denota con su participación pues una mejor formación ya que la tuvo en Inglaterra Y pues hay una polémica porque pues algunos no están de acuerdo con este tipo de convocatorios nacionalizados Que vienen de otros países que son hijos de padres, madres o abuelos guatemaltecos Pero que nacieron en otros países porque supuestamente no se identifican Pero yo creo que miren estos tipos de jugadores tienen una formación que suplen lo que no existe en Guatemala Y es que así mismo hay otros jugadores como Matías Aramburo que está en la tercera división de Alemania Y un guatemalteco en Taiwán ambos también son goleadores y suplen lo que le hace falta a la selección Y es algo que señaló en su momento creo yo Agustín Herrera cuando lo dijo en un programa nacional de deportes Que el jugador guatemalteco es bueno en técnica pero es un poco lento Y yo creo que también se refería un poco a la agilidad mental Que esa agilidad mental si lo tienen los Mendez Line y compañía que habíamos mencionado antes Debido a su formación en el extranjero porque seamos claros honestos y sinceros En el extranjero, en Argentina, Brasil y otros países desarrollados Los forman desde los 4 años de edad y les enseñan por ejemplo Aquí en Guatemala si un jugador guatemalteco recibe una pelota Se acomoda, ve el panorama y bueno hace un par de pases y bueno así es como más o menos avanza En cambio en los Mendez Line su formación es la siguiente Ellos ya han visto el panorama, reciben la pelota, ya saben a dónde van a tirar Y lo hacen y hacen buenas asistencias como el de Mendez Line y Arlom en este partido Y eso denota las carencias de formación que se tiene en el fútbol guatemalteco Y que en el fútbol guatemalteco desde los 4 años se debería formar a los niños Con este tipo de filosofía de fútbol rápido Por eso es que Guatemala tiene estas carencias Y su fútbol es un poco pues no tan desarrollado como el resto de países Y pues básicamente yo estoy de acuerdo con que se clasifique a un mundial Con una amalgama de jugadores locales y nacidos en otros países Es como el de Mendez Line que le asistió a Arlom Que dicho sea de paso pues ya dicen en medios que Darwin Lombe podría bien ir a la MLS A la USL o algún equipo mexicano por su nivel que está levantando ahorita Yo creo que Darwin Lombe ya que fue seleccionado como el mejor jugador del partido para la Copa de Oro Y dicho sea de paso esta es una vitrina para los jugadores Pues básicamente si tiene las condiciones de ello Xelahu tiene que prestar atención a eso Si Lombe dicho sea de paso por fuentes No ha firmado aún todavía un contrato Con el Xelahu marecampo seco solicita de palabra Entonces Xelahu tiene que ponerse las pilas Si no, si se esperanza solo en Lombe y no traen al extranjero Pues bueno, ahí estamos en problemas Pero sería una buena oportunidad para él Tiene las condiciones, puede levantar su nivel La cuestión es que Xelahu no se duerma Y no se confía solamente en él Pero Darwin Lombe hizo lo suyo en el Xelahu para estar en selección Y bueno, pues básicamente hizo lo propio Y pues en el caso del canterano quetzalteco en México Y es que en un medio local, región más Pues salió la noticia de que un futbolista originario de la cumbre Olintepeque Viajó desde hace dos años a México Para buscar ser jugador profesional Y pues actualmente ya está en una división semiprofesional en Puebla Y Mario López es el jugador que vive en Puebla Y que viajó para esta oportunidad Juega en el Angelópolis de Puebla Equipo semiprofesional donde tiene firmado contrato vigente Y él quiere ser futbolista profesional Ya sea en México o inclusive en un equipo de Guatemala Y dijo también que le gustaría jugar en el Xelahu Mario Camposeco Oigan, directivo de Xela Marini, por favor Pues denle un vistazo a este jugador Porque pues sí, este jugador, pues él mismo Se buscó la oportunidad y la consiguió Algunos dicen, bueno, ¿y por qué no lo convoca Tena en la selección? Ya es legionario, ¿no? Entonces, este es el tipo de cosas que también hacen reflexionar Si debería ser convocado a selección o no Bueno, depende Pero yo creo que si está en el fútbol mexicano Aunque está en una liga semiprofesional Pues bien podría ser el caso También se menciona de que Lo de Caliche ya es casi super chivo Solo es para faltar una firma en algún documento y algo Pero ya es casi super chivo Y Cardoza, que sí va en serio a segunda división de Portugal Eso dice que sí va en serio Entonces, sería una buena oportunidad, ¿no? De echarle un vistazo a este jugador Y también, ¿por qué no en la selección? Que le digan a Tena Bueno, aquí está este jugador Que es muy interesante Para, pues, el cuadro La selección nacional Y yo tengo que ser honesto y sincero Bueno, todo esto viene amarrado al Tima de LOM Que muchos dicen Bueno, es que levantó su nivel Está levantando su nivel Y se puede ir a la MLS Es una posibilidad No quiere decir que va a pasar Miren Ahorita no se ha dicho nada Ni el mismo LOM Ni nadie ha dicho De que se va a ir a la MLS Solo es una especulación Que surgió Aclaro, aclaro Ni siquiera es algo que haya surgido De algún indicio Que ha dado LOM Pero, pues, también está en su derecho Pero Esperemos que se quede con Xerajú Coméntanos ¿Qué te pareció todo esto? Y Guatemala derrotó 1-0 A Costa Rica En los Juegos Centroamericanos Y el Caribe Aunque jugó como Centroamérica Caribe Sports Y, bueno Básicamente Javier López Y el Mercado O sea, los jugadores de Xerajú Maracampo Seco Fueron titulares En este triunfo nacional Y Anderson Ortiz De Comunicaciones Anotó el gol de la victoria Con asistencia Y un centro de estrada Y, pues, también En la jugada participó Vida Paz Y ellos Junto a Carroza López Y Javier González Así como Caliche Acorda mi opinión Pues creo que deberían Estar en la selección Y, bueno Es que Se sabe que Según fuentes internas Del club Hablando de Carroza Un 95% De posibilidades De que Carroza Haga una prueba En la segunda división De Portugal Y podría quedarse O podría regresar A Xerajú No sabemos Pero suena incluso En medios internacionales Con posibilidad De ser legionario Tiene una buena edad Para ir a la segunda división De Portugal Con 21 años A pesar de que Algunos creen Que está muy joven Pero le conviene Para que no le pase Lo que a los jugadores mexicanos Que son exportados A los 25 años Ya cuando pasaron Su mejor momento Y, pero en cambio Estados Unidos Aprendió la lección Y exporta jugadores Pues desde los 16 E incluso 14 años De edad Y pues Por qué no También de los 20 Y 21 años Como Carroza Yo creo que le conviene Y tiene que ir Y es la joven promesa Y pues Por qué no También empezar En Javier González Y hablando de eso Pues Nadie Zúñiga Podría estar En su lugar Cuando Si es que se da La situación De que Carroza se va Porque si es Una posibilidad Muy Pero muy Fuerte De que El jugador Superchivo Se quede Haciendo una prueba Al menos En Portugal Y bueno ¿Qué te parece Todo esto? La victoria De la selección Nacional Grande Ganó la selección Mayor Y ahora Gana la sub-23 Y gana Costa Rica Coméntanos Y pues bueno Ya hablando En otras noticias Que también Incluen A Xelajú Mario Camposeco El drama Del nuevo extranjero Pues básicamente Sigue Y es que Se dice De que Hay posibilidades Como se cayó La opción del panameño Y se cayó Supuestamente La opción del venezolano Eso dice En fuentes Pues estaría La opción Del argentino Uno que le dicen El tanque Y también Un mexicano Y pues Realmente Veremos Que sucede Pero también Según otras fuentes Dicen Que También Llega la opción De un posible Carrilero Por izquierda Que podría ser De la selección De Panamá Panameño Y que podría Ser viable Para la regla Del sub-21 O sub-23 De la liga nacional De formar jugadores Lo cual creo Que es absurdo Porque no creo Que debería Formarse A jugadores Extranjeros Para que luego Nos vengan a meter Goles aquí Pero bueno Y podría ser viable Pero ojo Que es algo caro Y estaría en la vía De los 8000 dólares Mensuales Pero veremos Que pasa Coméntanos Y que te parecen Todos estos temas Y si te gustó El video Dale like Y comparte Y pues Suscríbete al canal Dale click A la campanita Para no perderte De todo nuestro contenido Y nos vemos En la próxima Adiós